qué rollo gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo le traemos unos rines pasados delance va Carlos la verdad que si tiene una peculiaridad muy muy única que nunca he visto yo que trae ocho puñas cuantos? ocho puñas creo que es la primera marca de rines o de masas que hace una masa con ocho puñas ahorita se lo vamos a mostrar a detalle ya habría gente lo está pidiendo porque mostré un poquillo ahí en instagram y varios me han estado diciendo para cuando los muestras y pues ya se llegó ahora en este vídeo les vamos a mostrar esos rines de la marca elite wheels que muchas gracias elite wheels aquí les va a estar apareciendo el instagram y ahí abajo les vamos a dejar el link para que vayan y sigan la página de elite wheels así que ahora sí hablarles sobre los rines igual a mostrárselo bueno gente pues ahora lo que voy a hacer es sacar los rines de la caja primeramente les voy a mostrar el rin delantero ahorita vamos con el rin trasero porque yo sé que el rin trasero es el que todos quieren ver o bueno la gran mayoría ya que pues es el más interesante aquí tenemos el rin delantero estos rines son el modelo unar o genar la verdad no sé bien cómo se diga pero aquí lo pueden ver y gente algo que tienen estos rines que pues es algo muy llamativo es que es la anchura del rin estos rines tienen un ancho interno de 30 milímetros y un ancho externo de 37 milímetros y muchos han de pensar estos rines son muy anchos han de estar hechos para el enduro o para para cosas pues más exigentes y pues sí gente estos rines están hechos para el trail y para las bicicletas eléctricas las y bike ya que están hechos para soportar pues ya sea unas pistas muy duras o mucho peso ya que estos rines aguantan hasta 125 kilos y pues les voy a hablar un poquillo más sobre los rines y no sólo son para bicicletas eléctricas y para play para trail también los puedes usar en cross country porque porque son demasiado ligeros y pues a la vez no no son unos rines tan anchos como para sólo usarlos en esas modalidades así que gente estos rines yo los pedí en la configuración para discos de seis tornillos y de eje bus adelante y atrás pues adelante es de 15 por 110 y atrás de 12 por 148 algo que me está gustando mucho estos rines es que vienen de dos colores las masas como pueden ver de este color viene así como plateado algo color aluminio y ya de acá se va degradando un poco y ya se convierte en negro y acá tenemos el logo de elite wheels en color plateado y como pueden ver gente aquí dice sapin porque trae el nombre de sapin porque traen los rayos sapin como muchos saben la marca sapin hace rayos de muy buena calidad que vienen con rines ya de otras marcas pues ya ya marcas caras así que estos rines vienen armados con lo mejor la verdad para mí la marca elite wheels es la mejor marca pues calidad precio ya que como ustedes saben traigo los otros allá en la corrate que esos son los grafiteados de carlos que esos son los elite wheels pro 33 ahorita cuando estoy grabando este vídeo tengo aproximadamente entre unos seis siete meses ya con aquellos rines y la verdad que hasta ahorita me ha ido de maravilla no he tenido ningún problema con los rines claro que uno que otro rayón por ir a las pistas y así cuando llega pegaron una piedra pero no se me ha roto ningún rayo no se me ha roto ningún rin no he tenido nada de problemas y otra cosa estos rines ya vienen con la cinta tubeless y con su pivote tubeless ya los compras y ya vienen listos para montarse y también aquellos rines siguen con su cinta tubeless original y con el pivote tubeless así que pues ya vienen con lo mejor la verdad no no tengo ninguna queja de la marca elite wheels bueno ya les voy a mostrar el rin trasero porque pues ya les quiero hablar un poquillo más de aquel rin ya que es el rin más interesante ahora aquí tenemos el rin trasero que la verdad es el que estaba haciendo polémica ahí en instagram porque porque les mostré esto el sonido y aparte y aparte el body mira como pueden ver esta masa tiene ocho cuñas creo que ninguna masa de alguna otra marca trae ocho cuñas la verdad se me hace algo impresionante el sonido de estos rines ahorita les voy a dar vuelta para que escuchen bien como se escuchan pues si verdad que escuchen bien como se escuchan estos rines o este body que la verdad es un sonido impresionante me imagino que ahí lo están escuchando solo con esas vueltas que le doy así que gente oigan esto la verdad está muy pasado de lanza este sonido otra cosa como ustedes lo pueden ver estos rines yo los pedí con el body para casete de ram xd pero si ustedes usan transmisión shimano lo pueden pedir microspline o si usan algún casete de entrada hg también lo pueden pedir de hg así que no hay problema pueden pedir la configuración que ustedes gusten la marca elite wheels también te da la opción de pedir los rines con masas dt swiss tú la puedes pedir con masas elite wheels o con masas dt swiss tú en la página allá abajo les vamos a dejar el link entren a la página y ahí ustedes piden la configuración el ancho de las masas la medida de ejes el tipo de body y pues también en algunos modelos puedes elegir el color de las letras tienen varias configuraciones ahí que ustedes pueden pedir varios modelos de rines los pro 33 los pro 36 este nuevo modelo que sacaron hace poco creo que tiene un mes y medio aproximadamente que salió este modelo tienen los otros que son los drive six que son de palos o de aspas como usted le digan que la verdad tengo ganas de probar esos rines la verdad se me hace que la bicicleta se vería muy exótica la corrate con esos rines esperamos próximamente poder probarlos y otra cosa tal vez quieren saber ustedes cuánto pesa el par de rines y también cuánto cuesta estos rines tienen un precio de 939 dólares que pues va a variar un poco el precio dependiendo si el dólar bajo el dólar sube así que pues si el dólar está abajo pues le van a salir muy baratos y si el dólar está alto pues van a salir un poco caros ahorita a cómo está el dólar ahorita que estoy grabando este vídeo están los rines dos rondando los 16 mil pesos puede ser que mañana o unos días después esté en un precio un poco más arriba o un poco más abajo porque pues ya saben que todos los días el dólar varía sube y baja así que 939 dólares pero si usan el código jc bikers 15 que aquí les va a estar apareciendo les van a hacer un 15% descuento en la compra de sus rines la verdad que están muy baratos y aparte con el código te quedan aún más baratos otras preguntas que me hacen las personas por instagram jorge pagaste algún costo de aduana cuando te llegaron los rines y pues si gente pagué costo de aduana envío no lo pagué el envío ya la marca se encarga de eso por los rines aquellos que son los pro 33 pagué si no me acuerdo si no mal recuerdo un costo de 580 pesos y por estos rines pagué un costo de 1,040 pesos ya que estos son un poquillo más caros que los otros pero la verdad es que valen la pena estos rines gente valen la pena demasiado porque por lo que cuestan te ofrecen pues algo de muy buena calidad te ofrecen unos muy buenos rines y cuánto pesan los rines este par de rines delantero y trasero juntos tienen un peso de un kilo 615 gramos que la verdad para lo que están hechos estos rines son unos rines demasiado ligeros no sé si se ha alcanzado a ver en el vídeo pero aquí en la parte donde entra el niple de los rayos tienen como un borde y es que en esta parte tienen 38 capas de carbono están reforzados con 38 capas de carbono así que nunca se te van a romper de aquí o muy difícilmente se te romperían de esta parte y es por eso que estos rines son un poquito más pesados que aquellos y también por la anchura pero como lo dije ahorita están hechos para e-bikes o igual para el trail así que estos rines los puedes meter a la montaña lo puedes meter a los senderos a las pistas donde tú quieras y la verdad es que te van a aguantar demasiado son unos muy buenos rines otra cosa en la masa pues trae un sistema de la entrada de los rayos de straight pull que estos son los rayos de tiro recto como pueden ver pues entra el rayo derecho no son como los otros que entran pues algo así como por enfrente pero estos entran estos son de tiro recto ahí lo están viendo ustedes y para qué sirve esto pues esto aporta más rigidez al rin los rayos tienen pues pues menos flexión así que gente pues estos son los rines de elite wheels que la verdad recomendadísimo sólo con verlos porque porque aún hasta el momento no los hemos probado ahorita que ustedes también este vídeo pues igual vamos a grabar un vídeo poniéndolos ya a la bicicleta y próximamente probándolos en el cerro bueno gente algo que había olvidado es algo del tema de las ocho cuñas para qué sirve esto pues ya con esto eliminas el punto muerto tal vez no lo eliminas por completo pero tienes mucho menos punto muerto que la verdad se siente como como casi nada esto te ayuda demasiado al momento de que empiezas a pelear o de que dejas de pelear un poco y vuelves a pelear pues la pedalada pues la pedalada es más efectiva es más rápida y también cuando va subiendo y pues tienen ocho cuñas en algunas ocasiones algunas masas vienen con tres cuñas otras vienen con seis o algunas son de ratchet como los pro 33 que esa viene de ratchet que igual el ratchet también te ayuda un poco en eliminar el punto muerto pero eso también depende creo que de los dientes que tenga el ratchet y todo eso y la verdad es que el punto muerto de estas masas es mínimo creo que nunca he probado unas masas que tengan tan poquito punto muerto como estas pero ya vamos a ver próximamente calándolos en el cerro a ver cómo es que se siente y pues creo que sería todo gente sobre estos rines los elit elit wheels genar algo así creo que se dicen la verdad no lo sé pronunciar bien y pues son los rines que aguantan hasta 125 kilos hechos para el e-bike para el trail para el cross country hasta yo creo que incluso lo podrían usar en el enduro y pues 30 milímetros de interno 37 externo otra cosa que se me olvidaba con estos rines como tienen un ancho muy grande puedes usar llantas desde 2 pues son 29 algo que se me ha olvidado son r29 claro que sí puedes usar llantas desde 2.10 hasta 3.10 así que la 2.40 ya se queda corta si dices tú no pues les quiero meter unas llantas 2.40 que se vean bien anchas le puedes meter hasta unas 3.10 pero pues eso ya sería en una bicicleta ya creo que una y bike porque pues una de cross country no te soportaría hasta eso creo que la mayoría andan hasta un máximo de 2.40 pero sin problema unas 2.10 se van a ver anchas ya que pues el rin ayudará a que la llanta pues se expanda un poco más así que pues creo que sería todo toda la información sobre los rines recuerden en todas las compras de elite wheels el código jc bikers 15 y pues obtendrán un 15% de descuento link en la descripción igual la página de instagram ahí en la descripción y pues si quieren ver más sobre los rines próximamente estaremos subiendo más vídeos aquí al canal o igual fotos reels videos a las nuestras cuentas de instagram que igual ahí en la descripción les dejamos las cuentas de instagram y pues muchas gracias a la marca elite wheels por enviarnos estos rines ya que es el segundo par de rines que envían esperamos próximamente probar más rines de su marca esperamos sean los de aspas los drive 6 que la verdad creo que esos rines son los más exóticos de la marca y estaría muy bien probarlos y ver los exóticos que se ven y aparte un suscriptor los compró y me dijo que se sienten algo diferente a unos rines de rayos pero ya con el tiempo te vas acostumbrando así que estaría muy bien probar unos rines de aspas ya que son completamente en carbono todo el rin así que pues sería todo gente estos rines de aquí que trae la corratec son los pro 33 que claro son más ligeros que los otros estos si no mal recuerdo andan en un kilo 385 y los otros en un kilo 615 pero pues claro que estos son completamente para cross country y pues aquellos son para más modalidades y aparte pues están súper reforzados están hechos para aguantar más eso no quiere decir que estos no aguanten ya que también estos rines son unos rines súper buenos como lo dije ahorita hace rato ya tengo aproximadamente 6-7 meses con los rines y hasta el momento pan perfecto no he tenido ningún problema con ningún valero con ningún rayo con nada así que gente 100% recomendada la marca Elite Wheels ahí están vean la diferencia pues ya la persona quien quiera comprar alguno de estos dos rines pues ya decidirá cuál le gusta más como pueden ver claro que estos rines tienen un perfil más alto estos no recuerdo bien creo que tienen un perfil de altura de 24.5 y estos creo que son de 30 o 33 la verdad no es que no recuerdo bien lo de estos rines ya que pues el unboxing este tiene ya meses que se hizo pero la verdad viendo los rines me están gustando más aquellos me están gustando más por no sé la verdad es que la masa también le hace le hace verse más más exótico o sea hace ver hace que los rines se vean pues más chingones con esa masa y aparte este como empaque verde que tiene aquí con la verdad no sé que sea es como tipo empaque algo así hace que resalte claro que cuando le ponga el cassette de eso ya no se va a ver pero pues así sin cassette se mira pasado de lanza y pues gente ahora sí aquí vamos a finalizar el vídeo esperen el siguiente vídeo en el cual vamos a poner los rines ahí está el taller power pedal el choco está listo está listo esperándonos para montar los rines esperemos que sí sí según si mejor y mejor ahorita sale que está ocupado pero si ya lo vamos a montar ahorita con unas llantas que también están exóticas la neta una llanta que están muy de moda ahorita en el mtv sí la verdad otro rollo así que la neta que sí pues está casi el doble que una llanta maxi así que una llanta de esas cuesta ahorita escucha la de este el carlos tiene el micrófono no sé si me escuchaba bien una llanta de esas cuesta casi lo que vale el par de maxi la verdad ahorita me sorprendí pensé que están un poco más barata pero ni modo carlos ya ya se hizo el pedido las tenemos que pagar así que pues sí ni modo y pues ya las quiero ver porque los rines están bien exóticos en vista y con las llantas estas y la corratec a ver cómo se mira así que pues vamos al próximo vídeo para que vean cómo quedó así que fuga vayan al siguiente vídeo y pues ahí nos vemos próximamente no sabemos cuándo van a estar viendo este vídeo y el otro tampoco a lo mejor tardamos una semana o dos semanas más en subir el siguiente pero ahí esperamos así que al rato saludos chau chau